David, hoy marcaste de tiempos de 15 bajos, pero me decías que puede dar más este carrito. ¿Cómo está el asunto? ¿En qué tiempos crees que te puedas meter mañana? El carro yo siento que puede llegar a 14. El problema es, bueno, hasta hoy pudimos llegar, llegamos casi a las 11 de la mañana, por muchísimo trabajo que habíamos tenido que hacer al carro, le ensanchamos el carro, le pusimos aros nuevos, panzas, trabajamos por el problema que tuvimos en la última carrera, que se nos soltó una rótula de dirección y se nos volcó una llanta, de hecho todavía casi me quiebró la muñeca, ando todavía fregado, y se trabajó demasiado, demasiado en el carro. Los dos tiritos que salimos, sentí un carro que se me iba mucho de cola, Adrián, mi mecánico, le hizo un ajuste, y el carro quedó excelente, ya el carro se siente muy bien, como siempre, y sí siento que el carro puede llegar a 14, lo que pasa es que tengo que otra vez acostumbrarme, porque el carro cambió totalmente al ser más ancho, entonces tengo que acostumbrarme a las frenadas, a la hora de entrar a las curvas, todo eso, porque es totalmente diferente, pero ya le voy agarrando el toque, ya estoy de un pelito de llegar a 14, y lo que me gusta es que el carro es muy constante, él se mantiene en los tiempos, 15-1, 15-2, 15-3, ahí va, y lo de la carrera, de no puedo descifrar, en qué posición puede quedar uno, no tengo, no sé, es que es una carrera rara, yo nunca he visto eso, 6 y 10 minutos, van a haber muchas banderas amarillas, no sé, yo creo que ahí lo que hay que hacer es tratar de mantenerse, no tener choques, mantenerse en una posición, no sé qué tan bueno es quedar adelante, porque cuando invierten, después recuperar, porque los puntos se agarran hasta la posición 16, creo que son 24 carros en la ST, entonces, no sé, vamos a ver qué pasa, pero sí estoy muy contento, me voy muy contento con el carro, el carro está muy bien, y vamos a ver qué nos pasa, cómo nos va mañana en la clase.